En Sedarpa, el año pasado, se tenía que aplicar el gobierno del estado 107 millones de pesos para poder que el gobierno federal diera el resto que eran alrededor de 600 para 670 para hacer 777 millones de pesos. El gobierno del estado vino, deposita el dinero, le dan una parte, porque es así, en dos partes, y el mismo día saca el arcozo. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero los 127 millones los metió y el mismo día los sacó, una vez que subió el dinero. Y ese dinero no presentó ningún soporte técnico ni soporte financiero para poder deslindar la responsabilidad.